La gestora, a partir de mayo de 2023, asumirá el rol de administrador del Sistema Integral de Pensiones como resultado de las demandas de diferentes sectores sociales y el consenso con la Central Obrera Boliviana. Es importante resaltar que dichas demandas fueron incorporadas en el texto de la Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, en cuyo artículo 45, parágrafo 2, señala que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. Dicho mandato se complementa con lo establecido en el parágrafo VI, donde establece que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. En cumplimiento al mandato constitucional, la promulgación de la Ley 065 de Pensiones del 10 de diciembre de 2010 determina la creación de la gestora pública de la seguridad social de largo plazo gestora como una empresa pública nacional estratégica de derecho público de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional. La Central Obrera Boliviana ha sido una organización sindical clave en la historia laboral de Bolivia, liderando luchas y protestas por los derechos de los trabajadores. A lo largo de los años, la COP ha enfrentado diferentes desafíos y sigue siendo una fuerza importante en la política boliviana y en la defensa de los derechos laborales. El incremento salarial se ha acordado en un incremento del 3% al haber básico y un 5% al salario mínimo nacional. Por supuesto, retroactivo desde el mes de enero de la presente gestión para todos los trabajadores. ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Estado y Pusinac Club de la Bernal de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva!